Según el Servicio Geológico Colombiano, hoy se registraron cerca de 600 sismos en zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz. La actividad sísmica está asociada al fracturamiento de roca en el interior del volcán, por lo que se mantiene el estado de alerta amarilla. El Servicio Geológico Colombiano también recomienda a la comunidad conservar la calma y estar pendiente a la información sobre la evolución del estado del volcán.